Bien, respondí a las preguntas, vamos a pasar justamente a las 7, vamos a pasar al segundo, ¿cómo le llamaremos? Estadio, o estadio, ¿cómo se dice? De la conversación que va a tratar sobre el evento, me corrigen para, de IFAEL, ¿cómo era el festival? Artes, de Artes Estéticas de Lima, ¿asicieron ustedes algunas obras? ¿Cuántos han ido o han sabido de IFAEL? Una levantadita de manos para ver hasta dónde tenemos que aclarar el dibujo. Muy bien, una buena cantidad ha sabido lo que es IFAEL. IFAEL tuvo, según contamos nosotros en la noche que nos reunimos para repartir los trabajos, tuvo 22 obras. De las 22 obras, el equipo ha visto casi todas, pero no todos han visto, por razones obvias, las 22 obras, porque además algunas eran gratis, pero otras había que sacar el teletígeno y todo eso que produce mucho tiempo requiere, además de la plata. Entonces vamos a empezar con Berta, que yo le digo la chiquita porque me parece siempre la más chiquita. Berta, tú tienes, puedes decir algo para ver si se te oye o quieres verlo. Ustedes opinan, ¿verdad? A ver, fíjate, más cerquita de ti. A ver cómo se oye. Bueno, a continuación voy a comentar, haciendo un resumen, bueno, las conversaciones que hemos tenido tanto en grupos de crítica como otras personas que no son críticos, pero también han ido al extraordinario. Bueno, este, voy a hablar de esta segunda edición, la primera lamentablemente yo no escribo, pero esta segunda edición me ha ido para resolver. Eso es lo de la segunda, no tocamos la primera, no la vemos. Y bueno, le dividimos en tres partes, ¿no? Los puntos a favor, los puntos en contra y algunas observaciones que hemos hecho, ¿no? Según todas estas conversaciones que he podido hablar. El primer punto a favor, y creo que muchas gracias por retorno conmigo, es que los precios han sido muy accesibles, han estado entre 10 y 20 soles, comparado con funciones que normalmente pesan 35 o 60 soles, ¿no? Inclusive, las primeras horas de los primeros días han sido gratis en la empresa de armas, ¿no? Cualquier persona que está pasando puede ver, ¿no? Y no ha sido cualquier obra, cualquier obra, sino han sido obras muy importantes, que han sido representadas en otros lugares, en otros países, y por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la empresa de Podium and Ride of Spring, dice que ha sido presentado en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, y ha sido gratis. Luego, otro punto a favor ha sido, bueno, de la capacidad y el espacio de los ambientes, me parece que han sido adecuados, y aparte de eso, que he visto que ha habido bastante gente, ha habido bastante complementos, casi todas las horas que yo he ido, más o menos han sido cinco, se ha llenado totalmente. Con respecto a la organización, también estamos de acuerdo en que ha habido una buena organización, las personas que han trabajado ahí están dispuestas a dar información, a apoyar al público, han sido bien tratados, bueno, básicamente eso. Luego, otro punto a favor es que se han presentado espectáculos de gran calidad, y también un vuelvo a repetir, ¿no?, a bajos precios. Espectáculos de, por ejemplo, España, Australia, también el Perú, ¿no? Ahora, con respecto a los puntos en contra, podría decirse uno, que son los horarios. Hay obras que han empezado a las siete, y hay obras que han empezado a las seis, perdón, a las nueve. Bueno, normalmente una persona que sale de la área de la oficina sale seis, seis y media, ¿no?, podría llegar a las siete, pero, bueno, es relativo, ¿no?, pero también me parece un poco excesivo poner una obra a las nueve, porque teniendo en cuenta que está en el centro de Lima, pues muchos, bueno, pueden llegar, sí, pero luego a la hora de salir de una obra dure una hora y media o quizás dos horas, al momento de salir, es peligrosa la zona, ¿no? Con respecto a eso también tenemos la poca publicidad. Más que todo ha sido publicidad de boca en boca. Ahí mismo, claro, repartían folletos con todas las horas que se podía presentar, pero, inclusive, recuerdo haber visto en la calle Paneles, pero eran muy poquitos. Inclusive, por ejemplo, yo personalmente he invitado a bastante gente. Y ellos me decían, yo les decía, pues no, vamos a Fael, no es muy caro, yo conozco estas horas de hacer esto antes y podemos ir y seguro que te va a gustar. Pero me decían, ¿qué es Fael? Entonces yo les decía, no, Fael, es un festival en el cual se va a presentar teatro y lanza. Y yo te recomiendo que vayas. O sea, si quieres, vamos y a una hora que llegue un doctor y tú me dices si quieres volver a ir, ¿no? Entonces, más que todo se enteran por eso, ¿no? Y pasar a los otros amigos y es por eso que yo ya con ellos, ¿no? Porque la policía era de Boquendosa. O sea, yo he intentado, por ejemplo, ver si había algún comercial. Bueno, en los periódicos sí, ¿no? Pero en televisión no había, había muy pocos paneles, la gente en realidad no sabía. No sabía mucho lo que era el país. Si sabía la gente que en la primera edición, obviamente sí, pero una persona con un incorriente, no, definitivamente no. Otro punto en contra, bueno, que esto sí le hemos mentido con los chicos de crítica, es que no han hecho, digamos, una extensiva a los grupos de crítica, ¿no? Como saben, hay grupos y hay personas que hacen críticas que tienen un blog, pero en realidad no sabemos por qué, porque no sé qué puedan temerle los organizadores, porque un crítico no solamente va a decir, o sea, en realidad crítica muchas veces piensan que es algo negativo, ¿no? Que sí, que voy a empezar a decir todo lo raro que puedo ver aquí, no es así, ¿no? Un crítico no solo está para, digamos, dar un punto de vista negativo, sino también algo positivo, algo constructivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, podríamos decir eso podría mejorar, o quizás para el próximo año estar comiendo tal cosa, ¿no? Pero lamentablemente no hubo eso, ¿no? Ahora, no sé, no creo que ellos no sepan que hay críticos, o por lo menos personas que se dedican a hablar de teatro, pero sinceramente hemos sido viejos. Y sí hemos sido, bueno, ha sido nuestro recurso y en base, pues, a las obras que puedan decir, porque obviamente también tenemos otras actividades, ¿no? Algunas observaciones con respecto al tipo del público. Bueno, a veces yo lo menciono porque, por ejemplo, personalmente yo tengo una prima escolar que le gusta mucho el teatro, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ella vive muy lejos, aparte de que las obras son varias y imposibles. Entonces, yo creo que deberían dirigirse también a los niños y a los adolescentes, porque, si no me equivoco, más que todo eran obras para adultos, o bueno, un temático más adulto, ¿no? Quizás hacer una obra para niños o para adolescentes en el FAEL podría atraerlo, ¿no? Porque, sinceramente, tras todo lo que he tenido, he visto de jóvenes adultos, pero, por ejemplo, no he visto en una escolar que me había gustado ahora en una escolar, he visto niños, evidentemente no, y yo creo que también deberían enfocar este público, ¿no? A lo que son los niños y los adolescentes, ¿no? Luego, otra observación es que deberían haberse presentado dramas representativos del Perú, ¿no? De dramaturgos un poco más representativos, para un poco refrescar, ¿no? La historia de la literatura del Perú, porque sí han habido obras peruanas, si es cierto, pero quizás, no sé, poner una obra un poco más clásica no sería de todo mal, ¿no? Aparte que me hubiera gustado también que trajeron algunas compañías o grupos de teatro del interior, ¿no? Para que no solo vea un teatro milimeño, sino tener un teatro más del interior, ¿no? Bueno, en lugar, en lugar, prácticamente ha sido solamente en Lima, hubiera sido bueno, o quizás sería bueno que el FAEL piense en expandirse un poco más, porque es un festival de teatro en Lima, y Lima no solamente es el centro, ¿no? Sería bueno también llevarlo a los conos, ¿no? La misma calidad, y para que la gente también conozca, ¿no? Bueno, básicamente eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Tal vez las preguntas sobre el FAEL la vamos a dejar para el final, una vez que haya hablado ya. Ahora le toca a Maura, que nos vayan recogrando las preguntas que tienen para él. Yo he y cualquier publicidad, ¿no? Bueno, ante todo quiero agradecer esta presencia que están teniendo ustedes para este evento. Yo voy a tocar sobre el Festival de Artes Escénicas de Lima, algunos puntos que me parecen interesantes e importantes tener en cuenta. Como ya lo mencioné mi compañera Berta, la organización. Sí, es cierto, este festival tiene una muy buena organización, empezando porque cuando uno entraba, los organizadores te estaban ayudando a ubicarte, y había casos en los que había, en la parte principal había algún toncito vacío. Entonces, por ejemplo, si tú estabas ubicado en una parte alta, entonces ellos hacían todo lo posible para que tú puedas bajar y puedas tener una mejor apreciación. Otro punto a favor también me parece de este festival es que al iniciar, cuando tú entrabas, te daban una especie de una pequeña encuesta, para que tú puedas saber si las personas asistían bastante en el teatro o no. Otro punto que me parece es, son, otro punto también son los, son los precios en sí. Por ejemplo, había precios de, habían, habían algunos precios que eran para unos estudiantes universitarios, y habían otros precios para una edad general. Ahora, mi punto era que si bien había precios para estudiantes eran de 10 soles, esto puede un poco variar, me parece, si, como me mencionó mi compañera Berta, el Festival de Artes Escénicas en sí se centró en el, se centró en Lima, pero no se centró en otros lugares, por ejemplo, como me mencionó Berta, no se centró en, no se centró en los conos en sí. Entonces, en los conos, tal vez, esos precios pueden haber sido un poco más, un poco más de, de 10 soles en sí, desde mi punto de vista. Otro punto también son los horarios, como se mencionó, el horario era de 7, 9 de la noche, y había muy pocas obras para, muy pocas, solo se presentaron en el Festival de Artes Escénicas de Lima, dos obras para los niños, nada más. Entonces, me parece que, que se debe variar también al público al que van dirigidas estas obras teatrales. Como mencionaba mi compañero Berta, también, creo que se debe tener en cuenta la historia que tiene nuestro teatro peruano. Si bien se han presentado algunas obras teatrales de los nuevos autores teatrales que tenemos, me parece que se deja de lado bastante a autores teatrales como Julio Román Ribeiro, que tiene algunas obras teatrales, o como, bueno, yendo a otra época, a Florinda Mato, yendo a otra época, a Florinda Mato. Me parece que estos son autores que están siendo dejados de lado, y que deben ser también investigados. Bueno, esa era mi, una pequeña apreciación que tenía sobre el Festival de Artes Escénicas. Muchas gracias. Eber, te voy a pedir a ti, que como todavía no somos tan famosos, ya vamos a hacerlo. Bueno, ¿ustedes refieres, antes de hacer tu comentario sobre el panel, a quiénes somos los de Crítica Teatral Zambatina? ¿Cómo nos formamos? Bueno, buenas noches. El colectivo de Crítica Teatral surge como resultado de un periodo de crítica, donde tuve suerte, por ejemplo, con seis compañeros, en realidad éramos un salón de 30, de poco a poco, fue disminuyendo, y terminamos alrededor de seis o siete personas, que luego de las clases decidimos, quizá, llenar un poquito el espacio de lo que, de las obras teatrales que se estaban haciendo en la misma, pero que probablemente no tenían la cobertura, no podía ser mediática, sino la cobertura en realidad crítica de las opciones que merecía cada trabajo de escénico. Lanzamos un blog en abril, si no me equivoco, del año pasado. Bueno, pero tenemos buen tiempo, en realidad, ya organizados como colectivo, y con el mayor ánimo de ir a ver obras sin prejuicios, es decir, tomamos de obras de lo que se podría considerar el teatro comercial, el teatro más publicitado de Lima, pero también ver obras en la honoría, el teatro independiente, el teatro alternativo, incluso hemos tenido ya la oportunidad de estar dos veces en el festival de aficionados, entonces todo eso, digamos, con un afán sólido de nutrirnos de todas las experiencias posibles, para, como mencionaba Daniel, quizás no puede ser un criterio, pero sí saber qué encontrar cuando uno, por ejemplo, aprecia una obra hecha por muchachos, digamos, un teatro aficionado, y qué esperar cuando ves un teatro más profesional. Es una forma quizás de aprendizaje que hemos aceptado en el grupo, y, bueno, siempre, siempre con el afán de escribir, conocer, saber, leer, y sobre todo aprender. Esa es básicamente nuestra, sería un pequeño breve, breve, historia o reseña de crítica de la plaza marquina. Muy bien, para no preguntar mucho sobre lo que ya hemos explicado mis compañeras, que hemos hablado un poquito, es un poco curioso hacer una crítica sobre un festival, es así, me alude un poco a las obras. De hecho, mejor cómo vamos a hablar de las obras, no viene al cuento ahora, pero sí recalcar que, claro, efectivamente no ha habido puntos muy importantes, y yo creo que la principal es, a pesar de la verdad todas las críticas o sugerencias que se pueden hacer ahora, es conocer un poco la realidad escénica de otros países. En esta última edición hemos tenido obras de Chile, de Bolivia, España, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Colombia, Bénica, y me olvido de un par de países más. Pero es bueno, por un tema importante para quienes hacen teatro acá, porque, de cierta forma, mis compañeros y yo que tenemos ya un tiempo viendo obras, conocemos un poco de lo que se realiza, el trabajo que se realiza sobre las tablas acá, básicamente en Lima. Pero Ida Alfaez, por ejemplo, y es un comentario que se usó durante varias historias, hable la vista, amplía el panorama de lo que, por ejemplo, se realiza en Chile, que estando cerca, geográficamente hablando, a nivel escénico, es un poco más atrevido, y no se habla de Estados Unidos o de Inglaterra, en fin, sin pontificar, simplemente mencionando que son otras experiencias, son otras escuelas, y vamos, como que uno siempre trata de situarse por lo que vamos nosotros. Y digo esto porque también en Alfaez es, como mencionaba, el trabajo que hacemos en Alfaez es básicamente un ejercicio, un ejercicio constante y dedicado. El hecho de estar en Alfaez, por ejemplo, supone muchos retos y cumplidos para quienes hacen crítica o para quienes quieren hacer comentarios o reflexiones, o la terminología que gusten usar, porque, por ejemplo, si bien podemos acá ver obras, las obras programas que muchas de ellas también han llegado Alfaez, por ejemplo, apreciar una obra de danza, que fue una de las primeras obras, las primeras funciones de Alfaez, que fue Falling on the Rack of the Spring, de Estados Unidos. Digo, vamos al registro de la danza, a ver un teatro de mayor exigencia corporal, muy físico y muy, como decirlo, muy intenso, como fue lo que hizo el grupo chileno, la resentida, si no me equivoco, cuando el dando es una obra que cambia el mundo. Supone que el crítico debe ampliar más su visión, es decir, conocer más, hacerle la inquietud de saber, ok, ¿cómo puedo criticar o cómo puedo evaluar, a ver la palabra, un espectáculo de danza, o cómo evaluar el trabajo de este grupo chileno, si probablemente algo parecido a mi peru no he visto? Entonces, son puntos buenos que he encontrado en mi experiencia en Alfaez. Y también es una obra que se ha mencionado, el hecho de conocer el proceso para poder evaluar, y que definitivamente sería una herramienta muy valiosa para los críticos. Yo al menos, parte de mi formación, como comunicador, y haber pasado una sensación cultural, me permitió sí conocer el trabajo detrás del T2, se podría decir, productores, en los asturros sectores. Sería una herramienta, digo, fundamental para, bueno, nuevamente dar una nueva mirada a la crítica. Pero el cual también tuvo oportunidad de conocer parte de este trabajo. Hubo algunos, una especie de mesas redondas de más tiempo de diálogo, en el que, por ejemplo, la compañía que representó un volume de Peter Rudd, conversó, explicó parte del montaje, en la vida de una gran pregunta. Los miembros del teatro cinema, que montaron un gemelo, que probablemente formen las obras, que no pudieron verla, que más comentarios generó. O incluso, también hubo una mirada al teatro, en el teatro peruano, en la que se puso un poco de, digamos, a la luz, que es lo que se viene haciendo acá. En cierta forma, claro, algunos, una parte de lo que se inscribió el teatro peruano, en realidad, es el teatro que se alimenta. Y eso, como mencionaba en el inicio, también supone al espectador, a los críticos, y obviamente a quienes son hombres de teatro, quienes son armaturgos, o directores, y algunos actores, atrevernos un poco, conocer más. Quizá el pael es solamente ese inicio, de una lectura que probablemente podría revolucionar, en cierta forma, lo que venimos haciendo. Lo que no está mal, pero siempre es bueno es experimentar y probar nuevas, nuevamente. Algo que es completamente interesante, en el pael, y que en compañía están evaluando, positivo y negativo, yo cuento lo que es positivo. El hecho de, digamos, en estas dos ediciones, hablando de otra edición, centralizar un poco el circuito, o revitalizar quizá el circuito céntrico de la ciudad, que no solo fue eso, sino también fue poner un poco en recuperación, dos ambientes, probablemente más, si me quedo corto, como la Casa Brescia, o el espacio armado, cuesta en marcha, cuesta en uso de estos lugares, que es interesante, y naturalmente sí sería saludable, que el circuito, probablemente el pael, se expanda a otros distritos, a otros lugares. Bueno, para terminar un poco, ya creo que las sugerencias y los comentarios, un poco en cuanto ya lo han dicho, como creo que no la duda, es mencionar que, es grato, es grato mencionar la experiencia de la, lo que ha dado el programa de la Universidad 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 de Madrid, que es empezar el festival con algunas funciones que es natural, con una perspectiva y que esto se traduzca en una venta rápida de localidades yo recuerdo que al inicio se comentaba y estaba diciendo cual ver y trataba de buscar en internet o en algunos blogs especializados de fuera obviamente pero en los otros internacionales y creo que en esa definitiva me acerco a la batería y me voy con la sorpresa de que hay obras que definitivamente sí, internacionales volaron en los primeros primeros días, en el fin de semana voló, que era el caso de la obra argentina la unición de la familia Coleman la colombiana, el discurso de hombre decente o algún largo obviamente y bueno, tengo eso como internacionales pero también hay algo muy amativo que fueron obras y eso probablemente responde un poco de si el público se conecta o no con la crítica también hubo obras nacionales que rápidamente tuvieron localidades a votar que fue el caso de haber un aplauso el sistema solar volumen y cenarica y patria entonces definitivamente yo creo que hay algún exo quizá no fuerte o no tan débil pero algún exo hay y finalmente como soy comunicador creo que la estrategia del país también definitivamente debería cambiar debería ser no, no no pasa por hacer por llenar el papel a la ciudad de decir que va a ser el país sino quizá apuntar a construir un público público teatral en Lima existe pero construir un público más masivo y eso empieza por uno dar a conocer exactamente de que es el papel porque definitivamente la última edición sigan yo vi la gente se supone para comprar entrar obviamente al lugar a ver diferentes diferentes obras como tú y vos en estas sedes siempre pasa que uno a veces llega porque terminaba por ahí y todo entonces ahí hay un blog y finalmente que oportunidad reviste para un crítico un trabajo como el de Rafael bueno podría citar el caso el caso del primero de la notación sirena de otro cinema que me tocó asistir a una de las primeras funciones de de esta de esta obra y que ya mente no tenía probablemente la acogida que tuvo hace su quinta me parece su última su última función y era porque a raíz de la segunda tercera tercera función se generó todo un boca a boca interesante que hubiera sido probablemente que podría ser digo yo para los críticos en sala capitalizado con un buen comentario que en cierta forma también guíe y lleve quizá lo bueno y lo malo pero en este caso la crítica no digamos no se hizo cargo de una obra particularmente para mí interesante pero finalmente justo por eso es que esto podría ser una oportunidad para que la crítica se involucre un poquito visibilizar más nuestro trabajo y continué pues opinión de público si se puede sobre todo la entrevista gracias gracias gracias